Hola que tal revolucionarios, espero que se encuentren muy bien Hoy es un video especial Porque les voy a mostrar como poner un disco piñatón En el Playstation 3 En este caso tengo un disco piñatón De The Legend of the Gaia Para que lo lea el Playstation 3 Sin jailbreak, sin hackeo, sin craqueo, sin nada Aquí todo va a estar legal, puro Como poner un disco piñatón En el Playstation 3 Y bueno aquí ya está el Playstation 3 Y bueno aquí está el disco Así que vamos a meterlo a nuestro Playstation 3 Y listo Así es como se pone un disco piñatón En un Playstation 3 Sin jailbreak, sin hackeo, sin craqueo, sin nada Obviamente este fue un video bromilla Que bueno fue para celebrar nuestros mil videos Con este video, justamente este video Son mil videos y también celebrando tres mil suscripciones Así que muchísimas gracias, en serio Mi nombre es León Que estoy ahí para todos ustedes Gameplays, hay de todo en este canal Se pueden dar una santa divertida Hay blogs, hay noticias Pueden checarlo lo que sea También recuerden visitar mi otro canal Mi canal de blogs Que también ahí pueden irse a suscribir Así que muchísimas gracias por el apoyo Revolucionarios, gracias, gracias infinitas Y nos vemos en próximos videos Aquí en GRI Games Revolution Incorporated